muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café lo interesante de la historia antigua siempre es el debate porque la evidencia es escasa por lo cual se debe teorizar para intentar conectar los puntos faltantes mucho de la historia antigua se conoce por la arqueología por los textos de la época y por lo poco que ha quedado de las civilizaciones sean ruinas objetos o marcas de posibles guerras estos datos nos dan una cierta idea de quiénes habitaban el territorio en la antigüedad a qué se dedicaban que descubrieron su crecimiento como sociedad pero luego todos los temas intermedios depende de si creemos en un libro a un historiador oa una tablilla de piedra este vídeo no va a ser diferente en cuanto a polémica como lo fue el de los sumerios y probablemente en los pueblos del mar los filisteos eran un pueblo de la antigua mesopotamia de los cuales no se sabe mucho y hay diversas fuentes que hablan de ellos el tema está en cuál de todas confiamos la biblia los egipcios los asirios quizás los arqueólogos eso va a quedar en ustedes yo les voy a compartir un punto de vista que integra parte de todas las fuentes así que sin tardar mucho más los invito a suscribirse al canal si estos temas de la historia antigua les interesa y que claro si les gusta el contenido pueden dejar un pulgar arriba y comentar que ayuda a que el vídeo llegue a un público más amplio los filisteos fueron un pueblo originario del bronce reciente del cual existen testimonios en diferentes fuentes textuales egipcias hebreas asirias o arqueológicas su origen es todavía incierto los documentos más antiguos que harían referencia a los filisteos son los documentos egipcios sobre los pueblos del mar donde se menciona a los peleset junto a otras poblaciones hostiles a egipto desde al menos el año 1822 estos peleset se han relacionado con los filisteos mencionados en fuentes bíblicas aunque el consenso académico sobre dicha identificación no es total tras su enfrentamiento con los egipcios se establecerían en la costa suroeste de canán es decir en la región de la actual franja de gaza en palestina extendiéndose al norte hasta casi la actual tel aviv en israel entonces su cultura original que es materia de debate empezaría a asimilarse a la de cananeos y hebreos a los filisteos organizados ya en torno a su pentápolis tradicional se hacen numerosas referencias en la biblia donde aparecen mencionados como habitantes de filistea aparecen mencionados en la tabla de las naciones del libro del génesis donde se les atribuye ser descendientes de misraín es decir de egipto al igual que los caftorim es decir los de caftor puesto que estos últimos se han relacionado con el pueblo que los egipcios llamaban keftiu supuestamente de origen cretense a partir de ahí se han desarrollado varias teorías que determinan que el origen del pueblo filisteo estaría en creta el mar egeo o el asia menor esta relación no obstante es también materia de debate académico análisis recientes de adn de individuos enterrados en la ciudad filistea de escalón muestran que los filisteos eran una población inmigrante en oriente medio y que sus parientes más cercanos se encontraban en creta serdeña grecia o incluso españa es decir eran de origen europeo las ciudades filisteas dominaron la región hasta la conquista siria de tiglat pilecer tercero en el año 732 antes de cristo seguidamente fueron sometidas a los imperios regionales y parecen haber asimilado progresivamente las culturas dominantes las últimas menciones a los filisteos como pueblo aparecen en la biblia y datan del siglo 2 antes de cristo en época posterior y tras la diáspora judía del 70 después de cristo los israelitas fueron expulsados de samaria y judea por los romanos por lo que el territorio sur del levante mediterráneo pasaría a ser conocido como palestina la historiografía ha ubicado en torno al 1200 antes de cristo la aparición de unos pueblos denominados los pueblos del mar gracias a las fuentes egipcias estos pueblos ocasionaron la crisis y desaparición de diferentes culturas imperios y reinos que habían existido durante el bronce reciente surgiendo así nuevas entidades políticas como es el caso de los filisteos con unos hábitos culturales nuevos aunque existió una rápida culturación que pronto extinguió sus rasgos diferenciadores las evidencias más sólidas del origen de los filisteos son arqueológicas y apuntan hacia el mar egeo aunque también se ha sugerido que la cultura material filistea sea simplemente una continuación de la cultura cananea de la edad del bronce más vagas son las fuentes egipcias de la época que hablan de un pueblo invasor venido del norte por el mar los peleset generalmente identificados como los filisteos igualmente un estudio genético realizado en un cementerio filisteo en ascalón confirmó la teoría del origen europeo de los filisteos las evidencias del idioma filisteo muy tenues así como la que los relacionan con los pelazgos podrían apuntar también hacia el mundo egeo independientemente del origen geográfico el desarrollo ulterior de los filisteos se realizó en el entorno cananeo es decir semítico la lengua filistea no ha sido identificada satisfactoriamente se ha considerado que se trata de una lengua semítica pero la arqueología moderna también ha sugerido la existencia de vínculos culturales con la civilización misénica en la grecia continental si bien los filisteos adoptaron la cultura y la lengua cananea sin dejar apenas escritos se ha sugerido un origen indoeuropeo debido a un puñado de palabras filisteas conocidas los pueblos del mar se mencionan por primera vez alrededor del año 1208 antes de cristo en textos egipcios inscripciones de karnak bajo el reinado del faraón meremtá estos pueblos tenían un buen conocimiento de la navegación y estaban aliados para atacar al próspero egipto los pueblos mencionados que meremtá afirma haber vencido son los equech los yerdén los luca los yekelesh y los teresh las inscripciones de karnak los describen como los habitantes del norte que venían de todas las tierras en el templo de medinet abu construido durante el reinado de ramsés tercero entre el 1186 y el 1155 antes de cristo de la vigésima dinastía aparece una inscripción que celebra una victoria marítima y terrestre sobre los pueblos del mar el segundo pilar indica entre ellos se encontraban como aliados los peleset los tequer los yekelesh los denshen y los weesh ellos se introdujeron en todos los países hasta los confines de la tierra la mención de los peleset se considera generalmente como la primera mención a los filisteos asimismo aparecen en el papiro harris primero un resumen del reinado de ramsés tercero escrito durante el reinado de ramsés cuarto desde el siglo 19 los estudiosos bíblicos han identificado la tierra de los filisteos con las menciones a palastú y pilista de las inscripciones asirias después de lo que los textos egipcios describen como una derrota los filisteos se instalaron en una franja costera que iba desde el actual tel aviv hasta la actual frontera egipcia las circunstancias de este establecimiento siguen siendo imprecisas el papiro harris primero indica que ramsés tercero tras haber vencido a los pueblos del mar los encarceló en egipto antes de instalarlos en los bastiones construidos en su nombre y de someterlos a pagar impuestos algunos vieron en esta referencia una mención al asentamiento de los filisteos en la franja costera de canán que perteneció por largo tiempo a egipto sin embargo el vínculo entre ambos eventos es incierto debido a la falta de precisión geográfico y étnica del texto a partir del siglo 12 antes de cristo el establecimiento de los filisteos en el suroeste de canán está bien testimoniado por sus cerámicas así como por los textos egipcios y asirios en la actualidad es imposible determinar si este asentamiento fue hecho sobre un territorio otorgado por los egipcios o conquistado por los filisteos sin embargo si la capa arqueológica que correspondería a la última dominación egipcia de canán bajo el reinado de ramsés tercero no contenía ninguna evidencia de las primeras clases de vasos filisteos decorados los primeros niveles filisteos no revelaban ninguna huella de presencia egipcia ni un solo vaso o casco de botella egipcio además las dos capas están completamente separadas esta ruptura arqueológica puede hacer pensar en una ruptura comercial auténtica lo que implicaría una ruptura política igualmente real es decir una conquista más que una implantación por acuerdo mutuo entonces los filisteos ocuparían las cinco ciudades de gaza escalón asdod ecrón y gat a lo largo de la franja costera del suroeste de canán que había pertenecido a egipto hasta los últimos días de la decimonovena dinastía su organización política fue una pentarquía en la que en cada uno de sus cinco centros de gobierno un príncipe o serén ostentaba el poder los filisteos conocían el empleo del hierro cuyo secreto hasta el siglo 12 antes de cristo habían guardado celosamente los hititas el monopolio de este metal saber dónde encontrarlo cómo forjarlo y cómo usarlo les confirió una superioridad militar durante siglos del mismo modo que la definición etnolingüística de los filisteos antes de su establecimiento en canal no es bien conocida su definición etnolingüística posterior es igualmente difícil tomando en cuenta la falta de fuentes textuales de hecho se han desarrollado dos grandes tesis sobre el tema la primera se fundamenta por ejemplo en los nombres y palabras no semíticas citadas por la biblia para sostener que los filisteos conservaron por largo tiempo un particularismo étnico y lingüístico para la otra corriente apoyada por ejemplo por manfred hermann emil weypert los filisteos se mezclaron tempranamente con las poblaciones cananeas locales ya asentados en la costa los filisteos intentaron extenderse por el sur de canaán llegando a ocupar casi la totalidad de la costa hacia el norte hasta fenicia y localizaciones tan al este como el valle del jordán ese fue el motivo de que las reseñas bíblicas citas en fuertes conflictos entre los filisteos y los israelitas en el libro de los jueces por ejemplo el nacimiento de sansón tiene lugar porque el sansón comenzará a salvar a israel de mano de los filisteos los relatos de samuel saúl y david incluyen también conflictos entre los filisteos y los israelitas caracterizados en ocasiones como los más peligrosos enemigos de israel tanto la arqueología como las historias bíblicas muestran en efecto una influencia de las culturas cananeas anteriores o vecinas el primer libro de samuel indica que uno de sus dioses era dagón cuando los filisteos capturaron el arca de dios la llevaron desde ebenezer a asdot y tomaron los filisteos el arca de dios y la metieron en la casa de dagón y la pusieron junto a dagón no obstante dagón era un dios mítico de la vegetación de las cosechas y los cereales cuyo culto estaba muy extendido en el oriente próximo por lo que el hecho de adoptarlo como divinidad principal demuestra hasta qué punto habrían integrado dicha cultura los filisteos los términos como serén o los nombres como goliath sin origen semítico quedaron como reliquias lingüísticas aisladas de hecho los términos de poder y los nombres sobreviven a menudo por más tiempo que los otros si bien al asentamiento de filisteos en la costa siguió una expansión por el sur de canán las guerras con los israelitas y otros pueblos los acabaron confinando al territorio de la pentápolis tras varias derrotas infligidas por david rey de israel los intentos de expansión de los filisteos cesaron a partir de este momento ya no supusieron un riesgo para el reino de judá por lo que las menciones de filistea en la biblia se reducen sin embargo siguieron siendo una amenaza política incursiones militares sobre todo en la época de la cosecha y una amenaza cultural para dicho estado la federación filistea perdió su autonomía temporalmente durante el siglo 10 antes de cristo bajo la hegemonía egipcia y definitivamente tras la conquista siria en el 722 antes de cristo nabucodonosor segundo devastó el territorio filisteo en el 604 antes de cristo y como el resto de oriente medio cayeron en manos del imperio de alejandro magno para dicho momento parece que los filisteos ya habían perdido buena parte de su identidad cultural con todo el término peleset y posteriormente sus versiones griega palestine y latina palestina siguió utilizándose como término geográfico referido a un área cada vez más extensa las cinco ciudades principales de la pentápolis filistea nunca se unieron en un solo reino sus gobernantes se denominaban señores o reyes y gobernaban como en conjunto como una federación tomando las decisiones por votación aunque se cree que el cargo de señor era hereditario la población de entre 25 mil y 30 mil habitantes en el siglo 12 y siglo 11 antes de cristo era relativamente numerosa para la región lo que permitió a las ciudades mantener su independencia y una cierta predominancia política en la región la economía filistea está enmarcada dentro del cuadro más amplio del mediterráneo oriental la agricultura es central en forma de cultivos de trigo así como el olivo y la vid la triada mediterránea la llanura de filistea es una región fértil con una producción agrícola abundante como complemento tenían ganadería de ovejas cabras y bueyes se han descubierto fraguas de hierro así como centros de actividad industrial en numerosos asentamientos filisteos algunos de los cuales datan del siglo 12 antes de cristo además las ciudades filisteas se ocuparon del comercio de una manera similar a las fenicias ubicadas algo más al norte este incluía esclavos objetos preciosos y presumiblemente productos agrícolas como los ya mencionados se conoce muy poco sobre el idioma original de los filisteos del que sólo sobreviven unas pocas palabras en hebreo a modo de préstamos culturales estas describen instituciones específicas filisteas como los eran y los señores de las pentápolis filisteas el receptáculo argás que aparece en la biblia únicamente en el primer libro de samuel capítulo 6 o el título padre no hay suficiente información sobre el idioma de los filisteos como para relacionarlo con seguridad con ninguna otra lengua su posible relación con lenguas indoeuropeas incluso con el griego misénico apoyaría la idea de que los filisteos tienen su origen en los pueblos del mar existen ciertos restos de vocabulario y onomástica no semíticos pero las inscripciones auténticas son muy exiguas y poco concluyentes el filisteo dejó de escribirse y presumiblemente de hablarse hacia finales del siglo 9 antes de cristo cuando fue sustituido por alguna rama de las lenguas cananeas locales sea la fenicia o la hebrea las inscripciones en idioma filisteo son muy escasas si bien parece que tuvieron un sistema de escritura en 1964 se hallaron en de ir ala unas tablillas en el mismo estrato arqueológico que unas vasijas de cerámica filistea las tablillas contenían algo más de 50 caracteres agrupados en unas 15 palabras separadas por líneas verticales que de ese modo recuerdan a las tablillas minoicas escritas en lineal a y lineal b es probable que los textos contenidos estén en filisteo pero podrían representar la escritura de algún otro pueblo seguramente la escritura así como la técnica administrativa del uso de sellos se adoptó cuando las poblaciones filisteas ya habían crecido en complejidad al menos una generación después de su supuesto asentamiento con posterioridad se utilizaría en cierta medida también el alfabeto semítico occidental del que se han encontrado hallazgos posteriores la inscripción de crón es el primer texto seguido que ha sido identificado como perteneciente a la cultura filistea sin embargo está escrito en un dialecto cananeo similar al fenicio las deidades veneradas por los filisteos eran tres dagón su hijo baal y astarte cuyos nombres o variaciones de los mismos aparecen también en el panteón cananeo dagón era un dios que fue adorado en todo el oriente próximo especialmente en la zona de siria era el dios de los cereales el protector de los cultivos y quien enseñó a cultivar el trigo e inventó el arado baal es una antigua divinidad de varios pueblos situados en asia menor era el dios de la lluvia el trueno y la fertilidad astarte es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como inana los acadios asirios y babilonios la conocían como ishtar y los israelitas como astarot representa el culto a la madre naturaleza a la vida y a la fertilidad así como la exaltación del amor y los placeres carnales con el tiempo se tornó también en la diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios y sexuales de sus devotos las fuentes bíblicas destacan en numerosas ocasiones que los filisteos no practicaban la circuncisión aunque se ignora hasta qué punto dicha ausencia de circuncisión revestía alguna importancia ritual para los filisteos la cerámica suele ser uno de los hallazgos más comunes en las excavaciones arqueológicas mientras que la cerámica cananea incluida la hebrea de los siglos 12 y 11 antes de cristo carecía casi completamente de decoración y era de factura muy sencilla la cerámica filistea destaca por estar realizada en arcilla fina y bien cocida y presentar una profunda decoración en forma de espirales figuras geométricas y aves su similitud con la cerámica micénica y minoica es uno de los principales argumentos esgrimidos a favor del origen egeo de los filisteos los filisteos poseían unos conocimientos sobre metalurgia muy avanzados en contraste con el resto de los pueblos del levante mediterráneo a excepción probablemente de los hititas el cobre que es fácil de fundir y forjar había sido el metal dominante para realizar herramientas y armas desde el 4000 antes de cristo los filisteos no sólo sabían aliarlo con estaño para producir bronce que es considerablemente más resistente sino que también conocían cómo trabajar el hierro este último metal era muy difícil de fundir y trabajar y sus propiedades eran tan estimadas que se atesoraba junto al oro y la plata como si se tratara de un metal precioso los filisteos guardaron celosamente el secreto del proceso de fundición del hierro lo que les otorgó superioridad tecnológica durante varios siglos hasta el siglo 10 antes de cristo tuvieron el monopolio incluso de la reparación y el afilado de herramientas negándose en ocasiones a reparar las que pudieran usarse como armas en cuanto a armamento la panoplia filistea era bastante peculiar destacaba sobre todo un tocado de plumas con el que aparecen representados sistemáticamente en los documentos egipcios por lo demás iban descalzos y vestían unas faldillas con borlas como hoy algunos soldados griegos el resto de armamento era de bronce o de hierro incluyendo las espadas la vestimenta de guerra hubo de ampliarse con el tiempo a juzgar por la compleja armadura de goliath mencionada en la biblia ante la cual los hebreos quedan maravillados conocían además el uso de la caballería y los carros de guerra ligeros construidos en madera y reforzados con hierro hasta acá todo lo que se conoce de los filisteos los antecedentes el origen la cultura el gobierno espero que haya sido útil para conocer más sobre este antiguo pueblo en caso de que quieras agregar algo de información no olvides dejar tu comentario si el vídeo te gustó le podés dejar un pulgar arriba y si te interesa estar al tanto de los próximos vídeos de historia antigua dale al botón de suscribir que es gratis te mando un saludo y nos veremos en un próximo vídeo de historias para un café